En Red Más Noticias, las regiones. Ocho de la mañana, 21 minutos, vámonos para la ciudad de Medellín, porque allá en la capital antioqueña, importantes figuras del deporte se han sumado a la campaña que se está haciendo por la Comuna 13. Santiago Campo, buenos días, adelante. Jenner, televidentes, muy buenos días a las afueras del templo de fútbol de todos los antioqueños, el estadio Atanasio Girardot, que ahora no es el templo para el fútbol, sino el templo para las ayudas y las donaciones a la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, donde este lugar se volvió en un acopio para recibir cualquier tipo de ayuda, especialmente alimentos no perecederos. Por eso hoy nos encontramos con la directora de Linder, que nos va a contar un poco sobre los detalles de estas ayudas. Directora, bienvenida a Red Más Noticias. Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Sí, así es, hemos dispuesto unos lugares aquí en el estadio, acá en la puerta número 7, donde pueden llegar a traer estas ayudas, ya hemos recibido ayudas de futbolistas y futbolistas de nuestra Selección Colombia, empresarios de la ciudad y gente del común que ha venido en los momentos que sale a hacer deporte y trae también sus ayudas. Son aportes muy significativos, no importa qué tanto pueda traer, aquí lo importante es unirnos y que cada uno ponga ese granito de arena para sacar adelante la Comuna 13, donde hay una comunidad que mucho necesita, todos nosotros. Directora, el mensaje es muy importante no solo por parte de ustedes, sino también por parte de estas figuras del deporte. Cuéntenos, ¿cómo nació esa iniciativa? Bueno, la iniciativa nace desde que el alcalde nos da esta linda misión de estar frente, o ser la gerente de la Comuna 13 para ayudar a entregar estos paquetes alimentarios. Y bueno, de la alcaldía nos llegan estas ayudas y estos paquetes, pero no son suficientes porque sabemos que la necesidad de esta gente es mucha. Entonces también empezamos a movernos nosotros mismos y a gestionar cómo traer más paquetes alimentarios para estas personas que tanto lo necesitan. Y así fue como surge entonces esta iniciativa de la Donatón, una pequeña Donatón para la Comuna 13. Y bueno, se han unido empresarios y los mismos deportistas han hecho su voz, han hecho sentir su voz para unirse con nosotros y también traer sus ayudas acá a la puerta número 7 del estadio. Directora, muchas gracias por estar en Rema Noticias. Así es, el mensaje es de corazón por parte de todos los deportistas como Davison Sánchez, Davi Ospina, Maho Molina y demás. Hola amigos, soy Maho Molina y estoy acá para darles un mensaje muy importante a toda la gente de Medellín. En el estadio Atanasio Girardot se están recogiendo donaciones, principalmente mercados, que es lo que más se está necesitando en estos momentos por los cuales estamos pasando de crisis para toda la Comuna 13. Así que quiero hacerles una invitación para todos aquellos que estén interesados en hacer su donación, pues allá en el Atanasio los están esperando. A cualquier hora, en la puerta número 7 se están recibiendo las donaciones. En estos momentos de crisis, en circunstancias difíciles, queremos sacar lo mejor de todas las personas. Donemos mercados a todos nuestros amigos de la Comuna 13. Hoy que estamos viviendo esta situación difícil para todos, pero necesitamos ayudar a aquellas personas que lo necesitan más. Que todos nos podamos unir para llevarle mercado a nuestra gente de la Comuna 13. Esperemos de que en esta causa nos podamos involucrar todos. Recuerden que todos podemos marcar la diferencia. Con estas buenas iniciativas nos despedimos desde la capital antioqueña. Informó Santiago Ocampo, Ciro, para Red Más Noticias.